Hola mis amores, bienvenidos de momento a mi canal, si son nuevos por acá, bienvenidos por primera vez Yo soy Kevin Delgado y espero pasemos un rato agradable Mis amores, ¿y cómo están? ¿Cómo la están pasando? Espero que todos estén muy bien Y si no, vamos a alegrarnos un poquito por acá Antes de comenzar, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que yo suba video Mis amores, y como pueden ver en el título del video, hoy les traigo unos outfits de otoño O la verdad, digamos, yo sé que en Colombia otro no tenemos otoño Pero estos outfits pueden ser para un clima un poco frío Y esto obviamente son mis gustos, lo que yo tengo y lo que yo me pondría Como tal en este video no me voy a enfocar tanto en los zapatos porque yo ahorita solo tengo básicamente creo que tres cuares de zapatos Entonces simplemente se los voy a mostrar Todos estos zapatos me los pondría con cualquier outfit que les traigo Y pues yo los combinaría más que todo dependiendo del look que quiera crear Como para un clima o temperatura fría, yo utilizaría claramente unas botas Yo tengo estas, unas botas negras Y ahorita la verdad se están utilizando unas botas así parecidas Pero mucho más altas, se ven increíbles Yo obviamente no las tengo Pero se ven súper lindas Y otras que vienen sin cordones y con la suelo un poco más gruesa Que también están preciosas También me los pondría con unos tenis, cualquiera de los que no tenga En este caso tengo estos negros, unos bands que me gustan mucho Y por último pues estos deportivos que también son un poquito altos Estos ya están bastante sucios, ya me los he puesto bastante Entonces ajá no se los voy a mostrar mucho Y pues la verdad ahorita todos los outfits me los voy a poner con esto Porque es como lo más fácil y sencillo de poner y quitar Y pues como les digo, este video no quiero enfocarlo tanto en los zapatos ni nada de eso Entonces como que no importa mucho Yo la verdad no tengo muchos Tengo estos tres pares de zapatos que les acabo de mostrar Pero estos outfits los podría combinar con cualquiera de estos tres Para el primer outfit como pudieron ver Tengo esta camisa que es beige Me puse una chaqueta encimita Esta es una chaqueta normal, me refiero a que no es ni tan larga ni tan corta Y como pueden ver es de cuadros Creo que para esta temporada o para estos climas Unas chaqueticas así de cuadros me parecen súper bonitas Y obviamente uno se los puede poner debajo con algo súper básico Como les muestro una camiseta simplemente beige Yo lo estoy combinando con unos pantalones también como beige Un color hueso súper clarito Ahorita les muestro el pantalón De accesorio me puse este bolso de café y eso es todo Además esta tonalidad de colores yo siento que es mi favorita para otoño Para estos climas fríos porque no sé Siento que uno nunca va a quedar mal con esto Como tono súper tierra, hueso, unos beige Me parecen súper lindos O tonos cafés excelentes Para mi segundo outfit les traigo algo un poco más monocromático En este caso tengo este suéter verde como un verde oscuro Y tengo un pantalón del mismo tono Ahorita se los muestro más de lejos La verdad a mí esta combinación de un solo tono o un solo color Me parece súper bonito Yo siento que es algo súper sencillo de formar No tiene nada de ciencia Pero siento que esos outfits monocromáticos son como un poco más elegantes No significa que estás como súper vestido y súper elegante Pero cuando llevas algo del mismo color Como que siento yo que se ve un poco más armonioso la vista Es como más, no sé Pero siento yo que es súper lindo y me gusta un montón En esta ocasión yo lo voy a volver a combinar con una chaqueta a cuadros Algo así se vería y lo estoy complementando con un bolso rojo Este es mi tercer outfit y es un outfit monocromático negro Tengo un suéter como pueden ver Es un suéter con mangas, un suéter latito De color negro y tengo unos pantalones negros Y me lo estoy poniendo con un blazer negro con rayitas blancas Y es que en esas temporadas los blazers me parecen súper bonitos también Siento que el outfit puede ser algo súper casual Pero si le agregas un blazer se va a ver un poco más formal y estético Y en esta ocasión los blazers que me gusta utilizar Son un poco más largos o oversized Un poquito nada más En esta ocasión como pueden ver Es algo larguito, no es cortico Y no es ceñido al cuerpo, no es pegado Y obviamente esto lo podemos complementar con cualquier accesorio que queramos Para un look un poco más casual Yo me pondría un bolsito cruzado Puede ser del mismo color O ya que estamos utilizando todo negro Igual podemos agregarle un color diferente Y de vez en cuando me gusta utilizar sombreros Entonces siento que con este negro se ve también súper bonito Y como les digo es un poco más relajado Sigue siendo me parece a mí que chic Pero a su vez este outfit lo pueden combinar con otros accesorios En este caso con este bolsito Y siento que se ve un poco más elegante No sé qué pena usted ve E igual con este outfit todo negro Podemos colocar nosotros un tipo de blazer De cualquier color Porque pues el negro sale con todo Entonces por esta ocasión también tengo este blazer azul Que es un poco satinado Bueno es satinado si no estoy mal Y siento que igual se ve súper bien Lo mismo lo pueden combinar con cualquier accesorio Si quieren un sombrero Cualquier tipo de bolso Y pues siento yo que le da como un aire diferente a la outfit Y estos dos blazers que les acabo de mostrar Yo también los combinaría con blanco Y algo así se vería Yo lo estoy complementando con este bolsito blanco Beige Hueso No sé Y la verdad yo me lo pondría con un pantalón blanco Pero en esta ocasión como no tengo pantalón o jean blanco Me lo estoy poniendo con el primero que me había puesto Que es con un color hueso Igual siento que se ve bien Y este outfit lo puedo utilizar de diferentes maneras Como pueden ver lo utilicé con dos blazers diferentes Y este también lo podemos utilizar con estas chaquetas que son un poco más cortas Y que son como esponjaditas Y se va a ver de esta manera A mí la verdad me parece algo súper lindo Aparte que en esta ocasión el pantalón que tengo es como del mismo tono Color hueso Entonces siento que se ve como estos conjuntos que ya vienen hechos Pero no, no lo es Sino que los tonos son iguales yo creo Que se ve de esa manera Y siento que es como un plus o no sé Pero a mí me parece que se ve increíble E igual lo estoy complementando con este bolsito blanco O pues de las mismas tonalidades Que siento que va como en juego a todo el outfit Pero este outfit también lo utilizaría con unas tonalidades un poco más cafés Aquí me cambié el suéter Agregue este bolsito y este sombrero Y este es mi último outfit Es un suéter negro como tejido Este sí es un poco más gruesito No sé si lo alcanzan a ver bien Tengo esta chaqueta O bueno este blazer igual Es un poco oversize Y es como cafecito Como con cuadraditos O bueno tiene como ese estampado en negro también Que me parece que se presta para varias combinaciones Tengo un pantalón negro Igualmente Y lo estoy complementando con esta carterita negra Mis amores estos han sido todos los outfits que les he traído hoy Espero que les haya gustado Obviamente hay una infinidad de outfits que pueden armar Que pueden utilizar Diferentes blazers Chaquetas Abrigos Por eso les intenté mostrar como un poquito la variedad de lo que yo tengo Y lo que yo utilizaría Chaqueticas de cuadros me parecen preciosos También los blazers excelentes Y los abrigos un poco más gruesitos O los suéteres En serio da muchísimo para la temporada de otoño Y para los tiempos fríos Mis amores Esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Y si fue así Por favor denle like Y comentenme Que otros videos les gustaría ver Nuevamente los invito a que se suscriban a mi canal Y activen la campanita Para que les llegue una notificación Cada vez que yo suba video Y mis amores Por favor Por favor Por favor Por favor Como siempre les digo Como siempre les insisto Compártanlo con todas las personas Que ustedes conozcan Que no conozcan Sus familiares Con todo el mundo Para así poder llegar a más personas Y a lo mejor también entretenerlos Y divertirlos un rato Las redes sociales que utilizo es Instagram Me aparezco como Kevin Delgado 1 Y ahorita también estoy utilizando un poco de TikTok Y aparezco como Kevin Delgado P1 Igual en la cajita de descripción Les dejo los enlaces Por si desean también pasar por allí Y desmociar un poco Mis amores Y recuerden No se les vaya a olvidar Venimos a ser felices Los amo